Bueno, Rubén, ¿cómo te va? Buen día, antes que nada. Consultarte, como siempre, primero por el equipo. Tenés partido mañana. El otro día manifestaste, después de lo que fue el partido con Argentinos, de un cansancio lógico que viste y que notaste en el equipo. ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo están de cara al partido de Copa Argentina de mañana? Bueno, buenos días, antes que nada. No, no, sí, el equipo está muy bien ahora para el partido mañana. Estamos concentrados desde ayer por la tarde. Y si no hay ningún problema, el equipo va a arrancar con batalla. Pérez, Campi y Hernández. Giai, Elías, Maroni y Braida. Leguizamón, Barreiro y Barrios. Leguizamón está bien porque había terminado con un golpe en el tobillo. Ayer estuvo un golpe, creemos que va a estar bien, sí. Rubén, hablaste de cansancio el sábado cuando terminó el partido. ¿Crees que están ya recuperados? Sí, perfectamente recuperados. Cansancio estaba relacionado con que nosotros habíamos jugado el miércoles por la noche. Volvimos a jugar, no habían pasado 72 horas. Y el rival que nosotros enfrentamos, que es un gran equipo como argentino, no había tenido competencia en tres semanas. Y bueno, hubo una gran diferencia física. Pero ahora, mañana vamos a jugar con Platense, que jugó el sábado exactamente igual que nosotros. Así que en ese aspecto vamos a llegar muy bien. ¿Te imaginas un partido parecido al que se jugó acá en el Pedro Díaz-Gain? Digo, porque aquella vez San Lorenzo, menos de 70 horas de descanso tuvo. Sí, bueno, sí, habíamos jugado el jueves por la noche con Fortaleza y ese partido se jugó domingo 11 de la mañana. Bueno, no, no, todos los rivales son duros. El fútbol argentino, ustedes lo han visto en el torneo, en la Copa Argentina. Hay muchísima paridad entre equipos de una misma categoría, con equipos de otra categoría. Así que prevemos un partido difícil. Pero nosotros vamos a llegar muy bien. Y creo que el equipo va a estar a la altura de las circunstancias. En el fin de semana se enfrentaron los dos técnicos más estrategas del fútbol argentino, prácticamente, ¿no? Porque tanto Gabriel Milito como vos son los dos entrenadores con más trabajo a largo plazo últimamente. Bueno, en este caso Gabriel me lleva una ventaja, creo que lleva como tres años ya. Pero sí, es un gran entrenador. Argentino es un equipo que tiene un funcionamiento muy aceitado. Por eso juega, está siempre peleando arriba, juega todos los años libertadores, sudamericana. Es un gran equipo. Nosotros el año pasado lo habíamos enfrentado en cancha argentino también. Había salido un partido similar a este. Así que sí, yo creo que es un gran entrenador y argentino un muy buen equipo. Rubén, ¿qué se sabe de Galván y de Martegani? De Galván espero que se terminen las negociaciones lo más pronto posible. Martegani está concentrado, entrenando junto con sus compañeros. Se habla de una venta, en realidad de un acuerdo entre San Lorenzo y Racing. Y que vos habrías dado el ok para que esa negociación se lleve a cabo. ¿Es así? No, yo prefiero que de los temas en cuanto a negociaciones, en este caso puntal de Agustín, prefería que hablen con él, a ver cuál es su deseo. ¿Sabés cuál es su deseo? ¿Hablaste con él? No, no, por eso hablenlo ustedes, en vez de preguntarme a mí. Así no tercerizamos las ideas. ¿Pero cómo está vos con esta situación? Porque a ver, Martegani, si no es titular, es uno de tus habituales cambios. Sí, pero prefería no hablar de casos hipotéticos, ¿no? Nosotros estábamos pensando en el partido mañana, no en terminada negociación. Estamos concentrados desde ayer, prefería que hablen con él. Rubén, hablamos a lo largo de, desde que se habla del run-run del mercado de pases, seis refuerzos para suplantar. ¿Se te va uno más? ¿Se suma un refuerzo más? ¿O hay que pedir uno más? No estaría mal a la cuenta, sí, en vez de 6-7. Buena idea, no la había pensado. Rubén, ¿qué hay de cierto con...? ¿Qué hay de cierto? No, digo, ¿qué quisiste lograr con el llamado a Oscar Romero? Nos enteramos que lo llamaste, que tuviste un diálogo, ¿te gustaría tenerlo? No, no se enteraron de parte mía. Ustedes se enteran de casi todo, menos de mi propia... ¿Tenés muchos amigos? ¿Vos tenés muchos amigos? No, 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 no. Ustedes tienen más que yo, seguro. Bueno, como vi que salió en todos lados... Sí, la verdad que cuando vi que o leí o escuché que Romero se iba a desvincular de Boca, yo creo que es un gran jugador, hablé con él, ¿sí? Me dijo que es muy educado, muy respetuoso, me dijo que él tenía dos o tres posibilidades, pero que le gustaba mucho la idea de Juan en San Lorenzo, él tenía un gran recuerdo acá, la gente lo quiere mucho, y ojalá lo podríamos tener, ¿no? Él acá va a encontrar un ámbito adecuado para... Estoy seguro que va a encontrar un lugar ideal para desarrollar todo su talento y toda su capacidad, aparte ha dejado un muy buen recuerdo y acá la gente lo quiere mucho, ¿no? Y es un grandísimo jugador. ¿Hablaste con algún dirigente para ver si es factible la llegada de Óscar? No, no prefiero... Hablé con el jugador y me dijo lo que ustedes acaban de escuchar. ¿La llegada de Óscar, puede llegar para el partido con San Pablo? ¿Quién? Carlos Sánchez. Bueno, se ha demorado un poco el tema, me explicaban ayer la gente acá del área administrativa, pero estaría llegando mañana acá al país. Me costó encontrar algún tema de los vuelos o algo así, pero mañana ya estaría acá en Buenos Aires. ¿Para quién no llegaría? ¿Para San Pablo llegaría a la última condición? Bueno, tengo entendido que para el partido del torneo argentino no están habilitados, ¿no? Pero sí, para el caso de San Pablo estamos a... Hoy a nueve días, sí, no va a tener ningún problema en ese aspecto. Él hizo la pretemporada con el Ferenbaros, jugó partidos amistosos. El año pasado ese equipo fue campeón ahí en Hungría, jugó la Champions, así que llega en buenas condiciones físicas. ¿Jabiendo por dónde puede andar? ¿Dónde puede...? Bueno, es un juego de características muy parecidas a la de Ceruti, un delantero con juego externo. Lo trajimos para cubrir ese lugar, teniendo en cuenta que Ceruti hasta el año próximo no lo vamos a poder contar con él, ¿no? Y aparte, Auxi, su buen jugador, yo lo vi en Talleres, en River, en Estudiantes La Plata. Hablamos con Rafa Pérez, que fue compañero de él en Talleres, nos dio excelente referencia como persona, como profesional. Rubén, se habla mucho y se ve la armonía que hoy hay en el grupo, concentran, no tienen problema, entrenan, juegan. ¿Alguno te pidió irse? ¿Alguno me pidió? Irse. No. Hasta ahora no. Rubén, vos muchas veces en los distintos mercados de pases hablaste de los juveniles o de los jugadores surgidos del club, que la idea es no venderlos en lo posible y potenciar jugadores o clubes rivales. Al margen de lo de Martellani, que ya hablaste, hay una posibilidad de Agustín Giai a River, que te merece. No, no. No lo veo para nada factible. Un jugador como Giai, el día que se vaya acá, espero que sea el primero que juegue, que gane un título en San Lorenzo y después ir a Europa, me imagino yo. Es un jugador con esas proyecciones, él. Hay mucho ruido, yo, por lo que me cuentan, yo no soy de consumir mucho, pero tengo mis colaboradores que monitorean todo el tiempo las redes sociales, cabal informativo, para tener cierta certeza en algunas cuestiones. Y he leído que hay unos clubes que quieren determinados jugadores de acá, salvo que el jugador se quiera ir, que tenga deseo de irse. Pero no es el caso ni de Giai, ni de Gastón Hernández, esos jugadores, a Lorenzo lo transferirá. Me imagino yo, estoy reflexionando en voz alta, a los mercados europeos. Porque acá en la Argentina nadie va a poder pagar lo que vale Giai, Gastón Hernández, Levisamón, Luján, Irala, Perruzzi, Tomisilva, todos los jugadores jóvenes. Arias, que lo subimos a entrenar hace poco, para mí es un jugador de una proyección notable. Así que bueno, yo creo que el patrimonio hay que cuidarlo mucho, salvo que algún jugador se quiera ir, ¿no? Ha pasado, y uno tiene que ser muy respetuoso también. Recuerdo antes de empezar el torneo, estábamos concentrados para jugar acá con Arsenal, y el chico Sequeira decidió aceptar la oferta de Talleres y uno no le puede cerrar los caminos, en ese aspecto. Bueno, pero que varios equipos quieran a tus jugadores significa que se están haciendo un buen trabajo. Juegos de San Lorenzo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que habla bien de ellos, ¿no? Por suerte, coincido con lo que va a acabar de decir, San Lorenzo tiene el club, tiene muy buenos jugadores jóvenes, muy interesantes. Le ha tocado, en un momento, digamos, no sencillo, jugar en primera. Y se afianzaron, se acostumbraron a jugar con 40, 45 mil personas, con presión. Bueno, a nivel nacional, a nivel internacional, y han demostrado cualidades, fortaleza espiritual, fortaleza mental. Jugadores de equipo grande, como corresponde, ¿no? Rubén, hay una sola cancha donde no sacaste puntos, y justamente la que mañana juega San Lorenzo. ¿Te molestó que se haya elegido Lanús? No, la verdad que es un lindo estadio, y muy buen campo de juego, y nosotros ahí hemos ganado 3 a 2 a Lanús, con nosotros sentados en el banco, 2 a 1 a Arsenal. Ganamos 2 y perdimos 2. Papá, hablabas de esta etapa. Yo hablo de todas completas. Es la misma la cancha. Es la misma, exacto. Buena reflexión. ¿Podés repetir al equipo? Batalla, Pérez, Campi y Hernández, Giai, Elías, Maroni, Braida, Leguizamón, Vareiro y Barrios. Rubén, ¿cómo está Sánchez de su recuperación? Bueno, está bastante bien. Posiblemente ya mañana entre en alta intensidad, y a partir del jueves se sume con el resto del plantel. Rubén, pensando en la última, de mi parte por lo menos, pensando en lo que viene, existe la chance de que el sábado, en la última fecha, pongas un equipo alternativo, sobre todo porque después, dentro de una semana, se te viene San Pablo. Bueno, sí, es muy factible que los jugadores que le toque jugar mañana, ninguno de ellos juegue el sábado, seguramente. Gracias por ver el video. Gracias.